El cuento se llama La boda del conejo. El cuento se llama La boda del conejo. El cuento se llama La boda del conejo. Y se amarró en su lugar, mientras el conejo se echaba a correr. El mecate se quemó y el tigre escapó. Fue a buscar al conejo, pero ya no pudo encontrarlo. Y no pudo comérselo. Ahí terminé. Todos escribiendo el cuento o dibujando el cuento. Según el grado que estés. Lo que puedas hacer, no te preocupes. El cuento se llama La boda del conejo. El cuento se llama La boda del conejo. La boda del conejo. La boda del conejo. A ver, levanten la mano los que tengan familiares en Estados Unidos. Bájenla. ¿Quién sabe la ciudad donde están sus familiares? Levanten la mano. ¿Quién sí sabe? Florida. Eso sí es Estados Unidos, ¿verdad? ¿Usted? Fuerte, no escucho. Nueva Jersey. Nueva York. Nueva York. Ya escuché tres. Florida. Nueva Jersey. Nueva York. ¿Quién más se acuerda dónde están sus familias? En Los Ángeles. ¿Quién más? California. California.